Melodias cabronas, melodias pa'l mundo, melodias que se sienten hasta en lo más profundo, quieren que le metas, sientan el impacto, esto es profundo, ya mochi no me confundo, trate quieto, entonces que tu estas haciendo, me estas revolcando, es mejor que trate quieto, no me ronquen, ustedes saben que la que hay, yo soy el Juro en esto, esto no es un cristal, esto es un desahogo de esos que me dan los cojos, no me estén listos, dale los cocos al que conmigo jode, cabrones no me ronquen, voy a hacer que los de Goyen les creemos una nota, por cabrones, ellos dicen que son los mejores, cabrones que cuando yo me aso no voy a dar todos los tambores, tú lo sabes, que andamos y es en la clave, y llamamos a todos los pipis, cabrones y les callen time, dale, dale, tranquilos, que ustedes no hacen nada, yo los voy observando, yo los voy a hacer que yo estoy elevando su canto, cuando los pillen los voy a levantar, los vuelo pa'l carajo y los cabrones, tirense, cojitos, que ustedes no hacen nada, yo sigo siempre tranquilos, cada día este es la noche, yo no me pesquisita, yo sigo activo, tú lo sabes, yo sigo, sigo, tirense en cabrones, carajo, yo vengo entrando, yo me revelo y si los cojo, yo los vuelo y los canto, dime lo que está pasando, que ellos se pasan tirando y no son nada, conmigo cabrón, se están equivocando, y todo sabe, cuando yo entro en el rumbo, yo los hago canto, cabrón, yo los comparto, yo me quedo con el planto, cabrón, yo los embarato, yo yo cojo a unos pales y se quedaron, dale, wey, eso de la lima, nada, déjalo así, yo no estoy pensando, me voy a la puta, yo te voy a the power of the Kid, me voy a la puta de este bicho, cabrón, found the music, el palacio, hue puta, los términos de los 65 y время, me quieren que agarrala a este bicho, no, mask it, hue怎麼 if you, esto hoy es found the music, el palacio, cabrón, Tú sabes, cabrón On the radio Con mi tú, cabrón Esa es la verdadera madre Y ustedes no van a hacer nada Y me lo van a mamá Pero cabrón Díganse para que ustedes vean Sientan la presión Que le he dicho Baby